Esta semana se ha producido y se repite en la televisión a través de avisos de propaganda electoral la convocatoria más reaccionaria que se haya hecho desde 1983 a la participación de las Fuerzas Armadas en la vida política del país. El candidato que lucha para convertirse en el más reaccionario de esta campaña electoral. Y sin duda es el más irresponsable. Sergio Massa pide que el ejército, la marina, así dice, la fuerza aérea intervengan en las fronteras en operativos de la lucha antidroga, antinarcóticos. Esta convocatoria es un ataque deliberado a las leyes vigentes de defensa nacional y de seguridad. Por eso él pide una ley de seguridad ampliada. En realidad pide la reforma y pide la modificación del espíritu de aquello que se planteó durante los acuerdos profundos que se hicieron en el Congreso, en la primera etapa de la reconstitución democrática. y está pidiendo que las tropas se conviertan en una policía represiva y que entren en el terreno espantoso de la subordinación a esa lucha, a esa guerra contra el narcotráfico a la que él convoca expresamente y que constituye ya una convocatoria anacrónica. Él lo hace por una cuestión de demagogia electoral, desesperado por obtener un segundo lugar para llegar a un hipotético balotal, dice muchas cosas y dice cualquier cosa. Pero esto no es cualquier cosa. Es una cosa muy grave porque el centro de la política de seguridad y defensa ha estado en estos años en la separación de estas dos áreas. Por supuesto que podemos señalar muchos déficits en la transformación de las policías nacionales, sin ninguna duda de las policías provinciales, que es evidente que es necesaria una política clara y bien discutida de tratamiento de toda la cuestión del tema de adicción, uso de las drogas o como lo llamemos, que evidentemente tiene aspectos de lucha contra las organizaciones criminales y contra su manifestación económica y su manifestación militar, etc. Pero que lo relativo al uso de las Fuerzas Armadas para enfrentar este tema es primero una concepción claramente represiva, torpe en cuanto a la idea de cómo se tiene que producir un enfrentamiento de características policiales y distorsionador del papel de las Fuerzas Armadas. Está convocando Maza a una conversión colonial de las Fuerzas Armadas y está convocando a un planteo que ataca la idea nacional expresada hoy regionalmente. Se ha mencionado en la Asamblea que hay un enorme trabajo que se produce en Colombia para cerrar una guerra de décadas. Cuando esto está planteado, y hay un esfuerzo extraordinario en ese sentido, y cuando se reitera el fracaso y el horror que se produce en México con la llamada guerra contra el narcotráfico, ahora viene un irresponsable aventurero a plantearle al país esto. Y que se vea bien en claro, no es que él es vocero de las Fuerzas Armadas. Esa posición no es mayoritaria en las Fuerzas Armadas. Esto es una posición política que quiere hacer un uso demagógico y llevar en una línea absolutamente contraria a las reformas que se han planteado en estos años y que no son, y que han sido aceptadas por muchos sectores de las Fuerzas Armadas, que no se plantean que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se deban convertir en lo que Massa quiere, que es lo que han hecho sucesivos presidentes mexicanos. Entonces creo que nosotros tenemos que rechazar fuertemente este planteo porque está tratando de introducir en la sociedad esta idea para que perdure en otros lazos, en otras instancias, bajo otros gobiernos. Por eso tenemos que plantear a nuestras figuras, a nuestros candidatos que rechacen explícitamente esto, porque dejarlo avanzar bajo la idea de que es peligroso enfrentar esto porque la mayoría diría para qué tenemos las Fuerzas Armadas sería poco rentable electoralmente. Cuando esto no se enfrenta, se paga a largo plazo, se paga como se paga en México. Nosotros tenemos esas transformaciones que se han hecho en las Fuerzas Armadas y la política de defensa nacional es una política regional para crear una zona de paz, para eliminar una situación de guerra como la existente en Colombia, de guerras civiles, para insistir en que la resolución de problemas pendientes, territoriales, entre nuestros países, como los de Perú y Chile, y los de Bolivia y Chile se resuelvan por la vía pacífica. Y nosotros tenemos también una reivindicación territorial, la de Malvinas, que constitucionalmente rechazamos, utilizamos la fuerza y planteamos el desarrollo jurídico de la cuestión. Queremos que se reabran o que se establezcan las negociaciones con Gran Bretaña. Tenemos esta esperanza que sostiene Gran Bretaña con el partido laborista inglés que plantea que se reabran estas discusiones. Por eso nosotros también creemos que esa base que está en las Islas Malvinas, esa base de la OTAN, sea suprimida en un futuro acuerdo. La Argentina ya ha aceptado hace muchos años la desmilitarización de parte de su territorio. Probablemente se olvida que la isla Martín García, en el acuerdo con Uruguay sobre la soberanía del río de la Plata, es territorio argentino, pero desmilitarizado. Trasladamos la escuela de marinería que estuvo ahí hace muchos años. Entonces también queremos que no haya una militarización. Tenemos una política de defensa nacional unida a una política latinoamericana, pero sí creemos que debemos tener unas fuerzas armadas dispuestas a defenderse de una amenaza exterior. Y sabemos dónde está esa amenaza exterior. La tenemos en las Malvinas y la tenemos con el país que maneja directa o indirectamente las agresiones a estructuras nacionales en muchísimas partes del mundo. Por eso, sin dejarse comer el desafío, el gambito de masa creyendo que está expresando la vuelta de los militares a la escena política, hay que denunciarlo a este hombre porque él está propiciando una perspectiva de intervención militar que no quieren los militares y que no quiere la mayoría del país. Y debemos levantar la política de defensa nacional abiertamente, rechazando la provocación aventurera de este reaccionario. ¡Gracias!